Y otra de las medidas importantes y también muy esperadas es el subsidio a las nóminas de las empresas para frenar el desempleo que se ha presentado. Sol Suárez, ¿qué empresas van a poder enfrentar estas ayudas, pedirlas? ¿Es para todos? Catalina, televidentes, buenas tardes. Sí, es para todo tipo de empresa, pero que sea formal. Es decir, que tenga el certificado de Cámara de Comercio de su existencia y el objeto de su trabajo. Si es un negocio pequeño, grande o mediano, que no es formal, o sea, que no tiene este registro, o sea, termina siendo informal, no puede ser beneficiado de este subsidio. Ahora, muchas personas se preguntarían, bueno, pero entonces, ¿cómo accedo a eso? Todos los empresarios tienen que ir a acercarse a los bancos, a los bancos en donde tienen la relación con la nómina de sus empleadores. Ellos se acercan a los bancos y muestran la certificación del contador o del revisor fiscal que determine que realmente, a cuenta de esta pandemia, se ha visto afectado o reducido los ingresos de la compañía en un 20% en todo este tiempo. Eso haría que entonces la empresa formal sería beneficiada con el 40% de un salario mínimo, que son 350 mil pesos. En el siguiente informe les cuento el ABC de esta medida. Si usted es un pequeño, mediano y gran empresario y en abril vio reducida su facturación o sus ingresos en un 20% frente a abril del año pasado, tiene derecho al subsidio de nómina que el gobierno le ofrece. ¿De cuánto es el subsidio? Será de 40% de un salario mínimo, es decir, 350 mil pesos por cada trabajador, y serán pagados en la primera quincena de mayo. Para las empresas que se crearon con posterioridad a abril del año pasado, los ingresos de abril se deben comparar contra enero y febrero de este año, cuando el COVID-19 no estaba en el país. ¿Cuánto tiempo se pagará? Esta medida le cuesta al país cerca de 2 billones de pesos mensuales. Se pagará por tres meses, por lo que el total de los recursos invertidos suman 6 billones de pesos. ¿Qué deben hacer los empresarios para acceder a esos 350 mil pesos por empleado? Los empresarios deben acercarse a los bancos en donde tienen el convenio para el pago de su nómina, y ahí presentar la certificación del contador o del revisor fiscal que determine que su empresa ha tenido la reducción de facturación o ingresos. Si no paga a través de banco, debe certificarlo a través de la planilla Pila de Seguridad Social. ¿Cómo se desembolsarán los recursos? Los desembolsos se hacen mediante la misma cuenta bancaria en donde el empleado recibe su nómina mensualmente. ¿Qué pasa si una empresa redujo nómina en abril o lo hizo en los primeros días de mayo? El subsidio solo aplica para los empleados que están contratados en estos momentos. Si hace una semana o el mes pasado hubo despidos, no podrán pedir la ayuda por estos trabajadores desvinculados. ¿Qué pasa si hubo licencias no remuneradas? El trabajador puede estar en suspensión de contrato, en vacaciones o en licencia remunerada o no remunerada. Lo importante es que el contrato esté vigente y activo y que se reactive sus labores para acceder al subsidio. ¿Qué pasa con la reducción en los aportes a pensiones que ya se había decretado? La planilla Pila certifica la reducción de los aportes, pero demuestra que el trabajador sigue vinculado. Así que la empresa puede acceder al subsidio estatal a la nómina.